¿Alguna vez te ha fallado un Joy-Con de tu Nintendo Switch? Yo ya tuve ese problema porque he tenido varias Nintendo Switch y de verdad es un dolor de cabeza el que de repente tengamos el famoso Drift en los Joy-Con Hoy en día hay algún kit que podemos comprar para repararlo pero realmente se tiene que reparar Hoy te voy a mostrar como revisar tus Joy-Con como poder recalibrarlos para ver si tienes algún detalle todo sin tener que hacer nada más que algún ajuste en tu Nintendo Switch Así que hoy vamos a recalibrar y a ver si están fallando nuestros Joy-Con de nuestra Nintendo Switch En mi caso no están fallando pero te voy a enseñar como revisar y también como recalibrarlos Bueno, esto es un proceso bastante rápido el como podemos revisar primero que nuestros Joy-Con están fallando y después de esto vamos a ver como se pueden recalibrar Entonces para esto vamos a entrar aquí en los ajustes de la Nintendo Switch y vamos a bajar, vamos a buscar aquí de hecho es muy fácil este proceso vamos a buscar este apartado que dice Controles y Sensores Automáticamente nos va a mandar aquí a este apartado donde vamos a encontrar muchas opciones pero donde nos tenemos que ubicar nosotros es aquí donde dice Actualizar Controles Primero, desde aquí podemos revisar que tengamos la actualización necesaria ahí dice Todos los controles están actualizados Eso es lo primero que tendríamos que hacer Primera Segunda, nos vamos aquí a donde dice Calibrar las palancas del control ¿Esto qué significa? Lo vamos a presionar Nos va a mostrar aquí si tenemos en nuestro Joy-Con ya sea el derecho o el izquierdo si tenemos el famoso Drift o si tenemos algún problema Lo único que tenemos que hacer en este apartado es seleccionar con cuál empezamos voy a empezar con este y voy a mover la palanca hacia un lado y automáticamente me manda al menú de revisión de este Joy-Con Lo primero que nos dice aquí Uno, cuando movemos la palanca tiene que cambiarse esa crucecita por un circulito y vemos que sí pasa y segunda dice que cuando toca el final o el borde el circulito tiene que cambiar de color vean, se pone azul es lo que tenemos que revisar pero también aquí nos damos cuenta a mí me pasó por experiencia que cuando tenemos ese famoso Drift en la palanca hace esto solito está así solito está así como temblando como que temblando y se empieza a mover aquí los controles o en este caso los Joy-Con son nuevos por eso si nos damos cuenta se mueve hacia todos lados y automáticamente regresa sin ningún problema este Joy-Con está en perfectas condiciones ¿Cómo detectar si tienes Drift? repito sin tocar la palanca solito agarra y hace esto como que está temblando como que se mueve hacia un lado puede ser apenas muy pequeño o no pero ese es el famoso Drift y aquí vemos que este Joy-Con está bien nos regresamos y ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente Joy-Con lo voy a dejar presionado y automáticamente al mover la palanca pasa lo mismo tengo que revisar que se esté cambiando de color el circulito y que automáticamente se mueva sin ningún problema aquí nos damos cuenta que no tengo ningún tema con esto y que cambia la forma y que también obviamente no tiene esto el famoso Drift ahora podemos calibrar los sensores de movimiento ¿eso qué es? pues es esta opción que tenemos aquí abajo y simplemente tenemos que bajar y presionarle automáticamente aquí me va a dar dos opciones calibrar los controles o la consola yo voy a calibrar los controles y le presiono automáticamente me dice mantén oprimido el botón de menos o el botón de más dependiendo cada Joy-Con para ver y dice si se trata de un Joy-Con extrae lo de la consola antes de iniciar el proceso entonces lo que tenemos que hacer es por ejemplo muy bien aquí está vamos a hacer exactamente el mismo proceso pero ahora vamos a mantener presionado en este caso el botón de menos ahí está nos damos cuenta dice retira las correas y demás accesorios del control coloca el control sobre una superficie horizontal calibración completa vamos a hacerlo nuevamente porque tenemos que dejarlo así calibrar los controles le doy que sí los ponemos así y lo único que voy a hacer es calibrar este automático presionado y lo dejo ahí en una superficie horizontal y lo va a calibrar automáticamente sin ningún detalle listo ahora lo voy a hacer exactamente lo mismo pero con el otro control ahora lo mantengo aquí presionado ahí está y lo mantengo en una superficie horizontal ahí está sin ningún problema y automáticamente acabo de calibrar nuevamente los controles ahora si tienes ese tema yo te recomendaría que primero calibraras los sensores de movimiento y después revisaras si tus palancas tienen drift con el primer paso que hicimos es un proceso bastante sencillo que igual y muchos ya conocen pero de esta manera es como podemos revisar si tenemos algún detalle con los Joy-Con de nuestra Nintendo Switch antes de pensar en cambiarlos o en repararlos los Joy-Con los Joy-Con los Joy-Con Gracias por ver el video.